Domingo 6 de julio y bueno, con mucha alegría, agradecida a toda la gente que adquirió ya las pecheras, que hemos vendido muchísimo, mucha gente se sumó también en la organización y colaboración de esta maratón. Es nuestra tercera maratón, el lema de este año es yo quiero ser adulto, me ayudás. Y va a ser la modalidad como las anteriores con tres categorías, 10 kilómetros, 3 kilómetros y 1 kilómetro y medio. La de 10 kilómetros tiene un costo la pechera de 70 pesos y es competitiva. La de 3 kilómetros participativa con un costo de 50 pesos y la de 1 kilómetro y medio, la recreativa, una caminata para todas las familias. Y bueno, nos van a acompañar los payasos hospitalarios, como siempre, una batucada, también un grupo musical, Megacumbia, que hoy nos confirmaron que todo lo hacen a Don Oren como colaboración. Con la compra de las pecheras también les damos un cupón que va a ser depositado en una urna al pie del monumento y se va a sortear una moto y bicicletas. Entonces, si las personas están interesadas en estos días de comprar las pecheras, ¿hasta cuándo hay plazo y dónde se pueden adquirir? Se pueden adquirir en España 1096, que es la sede de la institución, de 9 a 13 horas. El sábado vamos a vender todo el día ahí. Lo que sí le pedimos a los atletas que van a participar en la de 10 kilómetros, que lo hagan hasta el viernes 4 para llenar la base de datos. También estamos vendiendo en distintos puntos de la ciudad, como es el Alto Noa Shopping, el local de Kevinston, en la zona sur, en el Hiper Libertad, Mauro Sergio, en la zona del centro, todos los locales de Chiqui, de Crazy Gin en la Galería Continental, León Vidrios Mendoza 910, y en el Instituto Roberto Piazza subiría 690. ¿Cómo viven ustedes esta previa en cuanto al caudal de ventas de pecheras? ¿Hasta este día cómo la están observando? Y la verdad que muy contentas, porque desde el primero de julio se ve que la gente cobró y empezó a comprar las pecheras, ya las tenían reservadas, los colegios participaron muchísimo, los profesores de todos los colegios, estimulando a los alumnos, no solo a la compra de la pechera, sino también a la participación de esta actividad, que es muy lindo para nosotros, así que la verdad que agradecidos y muy contentos.